¿Qué tal queridos amigos? Les habla Picaflor de los Andes y sus amigos, caminando por valles, quebradas, hermosos pueblos, asientos mineros y lejanos billorrios, en cada nota musical, en cada expresión, hay una voz y una mano amiga, que sabe de nuestros triunfos, de nuestros fracasos, nuestras alegrías y nuestros pesares. Por ello, amigos y amigas del alma, con el cariño de siempre, aquí van las versiones, como un homenaje a la Santicia Virgen de Cocharcas, una chonguinada, orgullosa chalay santa y mamacerila, notas musicales con sabor a pachamanca, con aromas de margo y de retama, y arrancadas del alma folclórica del Perú, y de lo más profundo de nuestro ser, llegan a vuestros corazones. Ahí viene la gran pandillada del doctor Anón Vélez, del Comisión Cultural de San Gerón y López, adentro de Picaflor de los Andes. ¡Gracias! 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 Virgen de Cocharcas, a rodearme a tus pies vengo acongojado y a pedirte perdón por mis pecados, madre mía. Así, Rocío del Valle, baila esta linda chunguinada con el juclar pico. ¡Baila! ¡Bailame, mis gimlosios! ¡Añadad, ayadad, mi malata de nati! ¡Vamos, Tita Flor, cómo la ves! ¡Aaah! 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 ¡Grande, grande, grande, grande! ¡Aaah! 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 El tesoro mal buscado, yo lo tengo bien guardado, en el banco más famoso, que se llama por mis costos. ¡Aaah! Cada día de salero, con reterno, bien planchado, cada día de salero, con reterno, bien planchado. San Pedro, con reterno, bien planchado, con reterno, bien planchado, en el banco más famoso, que se llama por mis costos. San Pedro, con reterno, bien planchado, bien planchado, como la vez tocó. En la plaza, en la marca, pancha y sangre, todo Entregué mi querer, al aguanto el festejo En San Blanco, en la marca, pancha y sangre, todo Entregué mi querer, al aguanto el festejo ¡Luce, luce, luce, luce! ¡Baca, baja! ¡Baca, baja, baja! ¡Baca, baja, baja! ¡Baca, baja, baja! ¡Baca, baja, baja! ¡Baca, baja! Y bien, amigas y amigos del alma, aquí van tres páginas más del recuerdo para ustedes Hermosas canciones que nos traen a la memoria momentos de onda, pena o grata alegría Además, el saludo musical de los hermanos Palacio, de Jorge Tobías De Juan Villar, Eleuterio Romero, Fausto Salazar y Manuel Alvarado En la parte coral, Catalina Córdoba, Feliz Calván y Teófilo Calván Esta canción se llama Jardín de mis penas Mira aquella palpa, mira que lo sé Mira aquella palpa, mira que lo sé La noche ya cubre a su negro manto Triste este silencio Rosita ya duerme, asusta el sueño Y yo pobre paz del cielo Y yo pobre paz del cielo Jardín del Marquise Bajo la herida que sangra en mi pecho Yo considero una rosa Por eso me dicen ya ni me llama Jardinero de una rosa Así será mi cruel destino Destino del jardinero De que ir a rosas y flores Aunque sangre sus destinos Así será mi cruel destino Destino del jardinero Últimas rosas y flores Aunque salgan sus despiertos A Dios le pido que me haga un milagro De conseguirme una palomita Porque ya tengo mi caulita de oro Para criarla con todo el cariño A Dios le pido que me haga un milagro De conseguirme una palomita Porque ya tengo mi caulita de oro Para criarla con todo el cariño Para que quisiera Esa caula de oro Si yo no lo tengo A la palomita Para que quisiera Esa caula de oro Si yo no lo tengo A la palomita Si por pobre Tú me desprecias Digo que tienes Muchas razones El ser pobre A mí no me humilla Porque tengo Muchas esperanzas Para que quisiera Esa caula de oro Si yo no lo tengo A la palomita Para que quisiera Esa caula de oro Si yo no lo tengo A la palomita Despierta pues amorcito Olvida que te canta Tu viejo cariñito Esta noche Esta noche No te buena Para que te acuerdes De mi corazón Despierta pues amorcito Para que te acuerdes De mi corazón Esta noche No te buena Para que te acuerdes De mi corazón Si yo no lo tengo Que va volando Que va volando Chihuacito Que va volando Por tu vida Arbolera Por tu vida Arbolera Cuéntame Tu aventura Cuéntame Tu aventura Para desviar Para desviar Mi camino Para desviar Mi camino Basta Basta Señora Lidia Ya no llores Vámonos a Tarta Amara Amara Kainuipa Amara Ya kitibaito Amara Kainuipa Kinyatibaito Mana kuyakuti Wakito Mana wayu Kusosarito Amara Amara Kainuipa Miga Kitibaito Amara Kainuipa Wakati Mairu Mana kuyakuti Wakito Mana wayu Kutibaito Kutibaito Kitu Kitu Tum 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 Te ¡Vamos, Julina! ¡Vamos, Julina! ¡Vamos, Julina!